Vuelve en este caso el 15 curso internacional de agricultura, ganadería de precisión con agregado de valor, tres salones simultáneos de capacitación durante dos días, 60 disertantes, 60 empresas participantes exponiendo sus productos y al mediodía siempre dinámicas didácticas con pantalla LED y con tribunas y por supuesto todos los profesores de cuatro países limítrofes que van a venir a contarnos de Chile, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, van a venir a contarnos las últimas novedades que ellos desarrollan en sus países y por supuesto también van a venir disertantes extranjeros de empresas, como en el caso de John Deere y otras empresas destinadas al tema de la agricultura de precisión, así que bueno, un curso muy completo y le vamos a entregar un libro de 200 páginas con todos los trabajos y va a ser totalmente gratuito el 28 y el 29 de septiembre en el Inta Manfredi. Bien, ¿para quiénes está pensado concretamente esta nueva edición del curso de agricultura de precisión, Mario? Bueno, la agricultura de precisión prácticamente está en un 35, un 40% adoptada, que son la gente que toma decisiones con información georreferenciada, con información posicionada a través de satélites, de GPS y bueno, diferente información, como puede ser la diferenciación de la fertilidad de un lote o directamente la información de un sensor en tiempo real, como en el caso de maleza resistente, que solamente detectan la maleza y aplican el herbicida en ese lugar, o prescripciones con historia del campo que tienen que ver con la dosificación variable de semilla y con la dosificación de fertilizante, y bueno, todo lo que tiene que ver con el manejo sitio específico, que ahora hay programas e información en la nube web, se emite esa información, se procesa y se le devuelve a la máquina para que mejore la eficiencia de trabajo y de aplicación, y bueno, eso es la agricultura de precisión, que no es otra cosa más que hacer una agricultura precisa. Estamos hablando que el 40% ya de productores que hacen ese tipo de actividad, estamos dirigiendo a ese tipo de público y al público técnico y productores de punta, que todavía no han entrado con esta tecnología, y bueno, la experiencia de los productores y la experiencia de los técnicos, que avanza año a año, lo hace de que es un curso para todo tipo de productores, y por supuesto, estamos hablando de ganadería de precisión, y estamos hablando que en el INTA de Rafaela tenemos un tambo con un robot que ordeña en forma totalmente autónoma, sin asistencia del operario o del tambero, dos veces por día 75 vacas que se ordeñan en forma automática, o sea que estamos hablando de ganadería de precisión, estamos hablando de trazabilidad, estamos hablando de diferenciación de productos para iniciar procesos de valor agregado en origen, y vamos a hablar de bioenergía, y vamos a hablar, por supuesto, de asociativismo, y vamos a hablar de cómo los productores agropecuarios pueden hacer una agricultura, una ganadería precisa, y después seguir con los procesos de agregado de valor en origen, y generar más renta y más trabajo local. Bueno, de los tres auditorios, por supuesto, está también vinculado a la capacitación y los distintos niveles de los productores que asistan. Sí, por supuesto, tiene diferentes ofertas en cada momento, o sea, no va a poder estar en tres lugares a la vez, va a poder elegir, los salones tienen capacidad suficiente para que la gente se intercambie, y mire el programa y vaya al lugar más indicado, y como no pueden estar al mismo momento en tres lugares, las charlas que no van a recibir las van a llevar a través de escrita, a través de un libro, y van a estar después todas colgadas en la página web, para que este contacto directo, que a veces no es capacitación pura, porque la capacitación pura de software la damos en otro momento, estamos informando y entregando la mejor opción para que el productor entre a comprar un equipo, o asesorar, o directamente aplicar de la mejor manera lo que ya tiene. Sí, lo importante es que este Congreso, este evento de Agricultura de Precisión, no persigue fines comerciales, sino que es un evento eminentemente técnico y práctico, y además, ya lo anticipaste, el asistente va a recibir un material de todas las presentaciones técnicas en un verdadero libro. Sí, creo que últimamente está muy comercial lo que sea capacitación, y creo que el INTA tiene el deber de estar ofreciendo la posibilidad de que se entregue una información desinteresada, desde el punto de vista comercial, y que se le dé igualdad a todas las empresas, y por supuesto a todos los asesores que han trabajado durante un año, para conseguir la información que se dio el año pasado, y por eso todos los años, como quien dice, todos los técnicos de la actividad pública y privada, los reunimos para poner en cero toda la tecnología que se ha desarrollado durante los dos meses posterior al curso anterior, así que eso es lo importante, y lo que se sabe, que se aprende mucho y rápido en esta tecnología, hay algunas cosas que hace cinco años que las mostraban como novedad, y hoy están en el museo, así de rápido es la tecnología, bueno, creo que hay que comprar la tecnología y adoptar la tecnología de punta para no tener un costo de obsolescencia rápido y usar la mejor tecnología disponible, y eso el INTA y la actividad privada realmente tiene muy buena información. Un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, sabemos que ya estás armando las valijas, porque el sábado estás viajando rumbo a los Estados Unidos en este tradicional viaje de capacitación del INTA Manfredi, junto a productores de Córdoba, Santa Fe y varias provincias argentinas. Sí, más de 50 personas vamos a viajar a hacer antena tecnológica, a buscar lo mejor de lo mejor que se pueda captar, así que creo que tiene un itinerario muy completo y hasta unas charlas técnicas en el Silicon Valley, así que bueno, creo que vamos a traer muchas novedades y bueno, quizás también ver esa cosecha récord que nos tiene tan preocupados de soja y maíz que está influyendo en los mercados.